Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se mantojan de corazón Si me como a besos la vida, chocolate los sueños son picosita la vida Dulcecita de amor, sonrisitas de nieve que me regalé Un rayito de sol, arrocito con leche, a vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que llevó a veces, que me sopa del corazón Pa' que juegue con mis amigos y se ría con todo el mundo De la rica de todo sí, de la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se mantojan de corazón Si me como a besos la vida, chocolate los sueños son Picosita la vida, dulcecito el amor Sorrisitas de nieve que me regalé Un rayito de sol, arrocito con leche, a vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo a veces, que me sopa del corazón Pa' que juegue con mis amigos y se ría con todo el mundo De la rica de todo sí, de la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se mantojan de corazón Si me como a besos la vida, chocolate los sueños son Dulcecito el amor Oye, Dayana Fuerte el aplauso Muchas gracias Ven acá, pequeñita ¿Cómo has cambiado de las audiciones? ¿Cómo andas? Bien ¿Todo bien? Bien Esta niña no tiene tamaño para la voz que tiene A ver, señores, divás, que cuéntenos ¿Qué opinas de la presentación de Dayana? Como que se ha crecido, Dayana Sí, sí, sí ¡Oh, Dios! Ya me enteré que no te gusta arreglar los zapatos en la casa Ya me dijeron Dayana, eras angelical en el escenario Mientras estabas cantando la canción Proyectabas un ángel hermosísimo Sé que tienes una voz espectacular Y que esta canción no te permitió sacar todo lo que hay dentro de ti Pero buena presentación Esta es mi calificación Felicidades Gracias 4 con 5 al señor Edi Vázquez Angélica Dayana Tienes un ángel espectacular Te veías divina en el escenario Tienes que tener cuidado de asustar Al principio te ves un poquito asustada Y cuando alguien pegó un grito por allá te asustaste Porque pegaste unos ojos Disfruta lo que estás haciendo, ¿ok? Que la gente grite Que la gente te aplauda cuando está cantando Te tienes que sentir llena en ese escenario ¿Ok? No pierdas la concentración Nada de lo que pasa en el público debe importante Eres tú la que estás cantando y disfrutando esa canción ¿Ok? Cuidado con perder la concentración Calificación de 4 con 5 Gracias Profesor Tobar Dayana, ¿qué se hicieron los rizos? Estás linda, Dayana Estás preciosa Mira, a cada uno le toca una canción de un tipo en la semana Unos menos fáciles, otras más fáciles Otra de un estilo pop Otra reggaeton, otro romantic style A ti te ha tocado una buena canción Una canción sencilla Pero que has demostrado con la voz Muy, muy buen trabajo Tu voz linda, tu voz hermosa Y con ese vibrato al final Muy preciosa Esta es mi calificación, Dayana El profesor Tobar pone calificación de... Te felicito ¡Cuándo lo consiente! Gracias La bella María Elena Berberian Gracias Miguel Dayana, eres dulce Tienes una picardía y tus ojos brillan Eso es divino, me encanta Enamoras Eso es peligroso Porque entonces uno no se fija bien en los detalles Mentira Más fuerza en el canto, por favor Me cuida la respiración Y sabes lo bueno que tienes Que actúas la canción La sientes Así que sigue así Vas por buen camino Esta es mi calificación Calificación de 4 con 5 Vamos con el promedio total 4 con 5 para Dayana TVN-2.com Más de lo que ves en televisión